¡Hola Homeschoolers! ¿Cómo están? Yo soy Andra y bienvenidos al canal de Multicursos. ¡Hola Homes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te quiero platicar que en algún momento de nuestra vida tenemos que tomar las riendas de la situación. Puede ser que te dé miedo o terror, pero una fuerza bien organizada triunfará en un enemigo superior en número, pero carente de organización. Muy bien Homeschoolers, vamos a ver que un líder o una líder es esa persona capaz de tomar las decisiones adecuadas en el tiempo correcto. Posee muchas habilidades, estoy segura que tú por lo menos puedes identificar alguna. Son personas que son estratégicas, es decir, saben planificar muy bien qué hacer ante situaciones adversas. También tienen una muy buena gestión emocional. Vemos también que siguen ciertos valores y también una ética determinada. ¿Te identificaste con alguno? Siempre necesitamos herramientas para vencer los retos. Entonces, ¿recuerdas que en la dinámica anterior desarrollaste tres estrategias? Ahora te toca desarrollar una herramienta única con la que puedas derrotar al zombie, al mutante y al alien. Así como los Jedi usan sables láser, como las personas del mundo mágico usan varitas, como los elfos de la Tierra Media usan arcos, así tú vas a desarrollar tu propia y personalizada herramienta. Recuerda que un homeschooler Jedi o una homeschooler Jedi usa la fuerza para defenderse, no para atacar. ¡Súper genial, homeschoolers! Espero que les haya encantado esta dinámica. No se olviden de darle un like o un super like, de suscribirse, dejar todos, 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 todos sus comentarios y de usar, por supuesto, el hashtag, se fue homeschooler.